Y hola que tal parceros, espero, espero lo estén pasando super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a como hacer copias de seguridad en sus dispositivos móviles iPhone y también en iPad Y no solo eso, una función que me parece muy buena que es recuperar archivos, fotos, videos, historial de llamadas, historial de navegador Borrados definitivamente su teléfono, no lo consiguen por ningún lado, van a poder recuperar esos archivos Y también vamos a poder hacer copias de seguridad de nuestro WhatsApp Y las copias que tengamos hechas en nuestra computadora, la vamos a poder ver en la computadora, valga la redundancia Ya que ustedes saben que iTunes nos permite hacer copias de seguridad, pero no nos permite verla Así que, si quieres saber cómo se hace esto y más, comenzamos Vale muchachos, está la herramienta que vamos a usar que se llama PhoneTools Los enlaces de descarga estarán aquí abajo en la descripción del video y en los comentarios Esta es la herramienta que les estaba diciendo que nos va a poder ayudar a hacer todo ese montón de cosas E incluso recuperar archivos borrados En este caso una vez la descarguen es muy fácil instalarla Y ya una vez instalada tan solo la tenemos que ejecutar Aquí estamos, está la herramienta, una herramienta bastante simple, bonita Pero con un montón de opciones Para esto nos dice que debemos conectar nuestro teléfono En este caso va a conectar mi equipo personal Y aquí como pueden ver rapidísimo ha detectado que tenemos un 14 Pro Max Con versión de iOS 18 Para aquellos que llegan a la versión de iOS 18 Desde el XS hasta el último 15 Pro Max Ya tenemos video en el canal de cómo instalar la beta Nos muestra nuestro almacenamiento, lo utilizado y cuánto tenemos libre Como pueden ver aquí en la parte de abajo tenemos varias cosas Unas características principales que podemos seleccionar Pero una de las más importantes que a mí me gusta es la de mi iCloud ¿Qué hacemos con esta opción? Aquí nosotros vamos a poder agregar cualquier cuenta En este caso yo tengo agregada la mía Y sin necesidad de tener el celular conectado lo voy a desconectar Aquí como pueden comprobar ustedes está desconectado el equipo Si nos vamos para aquí, ya puesto el usuario y la contraseña Podemos administrar nuestro iCloud Como pueden ver, podemos ver fotos, podemos ver los contactos Podemos ver notas, podemos ver los videos Esto sí muchachos, puede que se demore un poquito en cargar esto Ya que por lo mismo debe ser como el enlazado con la cuenta iCloud Pero me gusta esta opción porque directamente si tu teléfono se le dañó la pantalla O algo, quieres hacer la transferencia de esto, lo vas a poder hacer En este caso las fotos se van a demorar un poquito en cargar porque son 17 mil Pero para no hacer este video tan largo está una opción que a mí me gusta bastante Si ven esto así como pixeleado, como borroso Es porque es información bastante personal y no se las puedo compartir Si nos vamos para atrás vamos a volver a conectar el dispositivo móvil Aquí como podemos observar volvió a detectarlo Vamos a verlo donde dice copia de seguridad y aquí vamos a poder hacer respaldo selectivo Esto que significa que yo puedo seleccionar que es lo que quiero guardar de mi teléfono en la computadora como tal En el llegado caso que necesitemos fotos o cositas tener una copia de seguridad accesible en nuestra computadora En este caso si le damos en contactos porque es lo que menos tengo Ahora iniciar copia Como pueden ver se hizo muy rápido Podemos verlos Realmente aquí está la copia de seguridad También vamos a poder, a ver si le damos cancelar Si le podemos hacer un respaldo completo En este caso hará un respaldo de todo nuestro teléfono Y lo tendrá guardadito en la computadora Por si en el llegado caso llega a pasar algo Tenemos la información en nuestra computadora También una de las opciones que a mí también me gusta Es esta de transferir a computadora Con esta transferencia a computadora vamos a poder nosotros seleccionar lo que nosotros queramos En este caso fotos, música, tono, video, contactos Y vamos a poder pasarla en nuestra computadora Y poder verlos Ojito, vamos a poder verlos, visualizarlos Y poder usar esas imágenes Como les digo, esto depende de cuántas imágenes tengan Por eso a mí se me mora un poquito en cargar Pero por lo menos cosas simples como los contactos Como supongamos tono de llamada Videos que tengamos Que sean pequeños Música Todas estas cositas vamos a poder acceder a ella Incluso en la música vamos a poder escucharla Como les digo, esto depende de Qué tanto tienen ustedes en su teléfono En este caso lo primero que carga a mí son los contactos Porque son sino 107 Otro si tengo 17 mil Entonces vamos a hacer una copia Y le vamos a dar iniciar transferencia En este caso aquí nos dice Dónde queremos poner como tal los contactos Los dejamos directamente ahí En este caso es una carpeta que se creará aquí en el escritorio Le voy a dar transferir Y como pueden ver, podemos ver mis archivos En este caso se nos abre directamente los contactos Y aquí vamos a poder tener uno por uno Y los vamos a poder transferir a otro teléfono E instalarlos O directamente volverlos a poner en nuestro teléfono Y de iPhone a iPhone Esta herramienta me gusta bastante Ya que con esta herramienta vamos a poder conectar Otro equipo a la computadora Y como pueden observar ustedes Lo ha detectado Y podemos hacer la transferencia De este teléfono a este O viceversa De este a este Yo qué recomendación nos doy Siempre tener Siempre que vayamos a hacer una transferencia Lo vamos a hacer Desde el sistema operativo más bajito Hasta el máximo Ya que si lo hacemos viceversa De este a este No nos va a permitir por la versión Ya que lo detecta como inseguro Así que lo mejor que se puede hacer Es de esta información que tengamos A un teléfono nuevo que queramos pasar Y literal va a transferir todo muchachos Fotos Contactos Música Videos Aplicaciones También otra función es gestión de WhatsApp Podemos hacer respaldo de WhatsApp Lo que nosotros queramos Mensajes Documentos Fotos Todo lo que nosotros queramos hacer Lo vamos a poder hacer Y respaldar a nuestra computadora Eso sí Depende de qué información Tengamos en el teléfono Se va a poder demorar Yo lo voy a respaldar Nos pide que desbloquemos el teléfono Y que si nos llega a pedir Una password O un código de seguridad Lo vamos a poder hacer Le vamos a aceptar Y aquí va a empezar Eso suele tardar Dependiendo de lo que tengan Yo en este caso Tengo creo que Más de 9 GB En el WhatsApp Así que posiblemente Se vaya a demorar mucho Esta función La voy a usar yo personalmente Y si le llega a pasar algo al WhatsApp No tengo más Cómo acceder a él En este caso Yo lo voy a cancelar Y luego lo voy a hacer Ok, listo Y también vamos a poder hacer Transferir WhatsApp Con un solo clic En este caso Vamos a poder hacerlo Como les dije A otro dispositivo móvil Que conectemos O dice Versa También tenemos Gestión de herramienta Que es lo que le dije Que a mí me gusta Que es la recuperación De datos de iOS En este caso Aquí vamos a poder recuperar Lo que nosotros queramos En este caso Notas, historias, videos Mensajes, contactos Fotos Lo que tengamos en nuestro teléfono Lo que hayamos borrado E incluso quitado del borrador Lo vamos a poder recuperar A través de acá Tan solo con un clic Iniciar exploración Nos va a pedir Que desbloqueemos El teléfono Exactamente igual Y este proceso Va a tardar un poco Porque dependiendo De la información Que ustedes tengan El teléfono Pues va a empezar A trabajar sobre eso Esto es muy importante Para recuperar Información borrada En el equipo Así que Es una de las mejores opciones Que tiene esta herramienta También tenemos El de crear tonos De llamadas Vale, que lo podemos Poner allá También tenemos Para eliminar fotos Duplicadas En este caso Esta opción Es muy buena Porque directamente Nos va a borrar Muchas fotos Que tengamos duplicadas Por el que haya razón Que tomamos la misma O se haya creado Otra en nuestro teléfono Lo va a poder eliminar Y esto es una manera Muy fácil De recuperar Amacinamiento En nuestro teléfono Si no tenemos También el convertidor Esto en este caso Es bastante bueno También ya que Podemos convertir Imágenes que tengamos En nuestro teléfono Que no sean compatibles Con algún formato En este caso Si queremos editar Si queremos enviar La foto en un formato Y no podamos Podemos convertirlo A lo que nosotros queramos Y también el borrar datos Esta opción muchachos Lo que vamos a poder Es eliminar Todo lo que tengamos En nuestro teléfono Que es como decir Un formateo del equipo En este caso Podemos borrar Datos privados En este caso Contraseñas Todo lo que tengamos Personalmente De nosotros Inicios de sesión Lo vamos a poder hacer O eliminar Completamente Todo completito De lo que viene a ser El equipo Así que para mí Para mí Esta herramienta Es muy completa Muchachos La recomiendo No es una herramienta Totalmente gratis Por decirlo así Es paga Soy honesto Pero las traigo Porque sé que Más de uno Le va a salvar El día a día Para poder hacer Copias de seguridad Y esto le va a servir A toda aquella persona Que necesite Si o si Sacar información De su iPhone Y con iTunes No le permita ver esto Así que muchachos Eso ha sido todo Por este video Espero les haya gustado Espero les haya encantado No olviden regalar su poderoso like Si quieren que regale una cake No olviden comentarlo Aquí en la caja De comentarios Así que no olviden Suscribirse Y activar la campanita Un agradecimiento A todos los nuevos seguidores Que han estado llegando al canal Mil pero que mil gracias Bienvenidos sean También por aquí También por aquí A los dos donadores Del canal Les recuerdo Que hay un enlace Aquí abajo En la descripción Que se llama Miembros Y van a tener Acceso A ciertos beneficios Que no tienen Cualquier otra persona Como que les ayude Remotamente A rutear Saltados de cuenta De Google Y mucho más Con sus equipos móviles También por aquí En pantalla Unos videazos Muchachos Que sé que les va a encantar Que sé que les va a gustar Y como vi en todos mis videos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao Chao Chao